Llegó el momento más esperado, todo va quedando listo para presentar al artista del momento. Triunfadora en Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Europa. Señoras y señores, sean testigos del mejor espectáculo para la historia. Por los 12 años de éxito, 12 años haciendo vibrar a su público. Con ustedes, la artista internacional. Y ahorita Lisset Llanarico, la chinita del amor. Esto comienza en 5, 4, 3, 2, 1. Señoras y señores, ¿dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están los lindas, señorita Lisset? En el escenario, los super, super patules. Sí, 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 sabón, cristi, y lo pasa ahora. ¡Eh! ¡Éxito! 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 Fuerda Lisset fuerte. ¡Un, dos, muévete! ¡Una boldecita, boldecita! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eh, eh, sabor! Y donde está la mancha más alegre Los hichas de Yarita Lissé ¡Eh, eh, sabor! Con cariño para la hippie de Trujillo ¡Somos Super Batules! ¡Chicas! ¡Esa grita fuerte! ¡Eso sí! ¡Eh! ¡Sabor! ¡Eh, eh, eso sí! ¡Mujeres arriba! ¡Eh, eh! ¡Mujeres arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mujeres arriba! ¡Eh! ¡La mujer es para arriba, la huertecita! ¡Sí! ¡Una huertecita, huertita, huertita! ¡Un, dos, tres, ya irá! ¡Una huertecita, huertita, huertita! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso sí! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Y todo es hilo fuerte! ¡Ahora! ¡Yarita, yarita! ¡Yarita, yarita! ¡Yarita, yarita! ¡Eso! ¡Trujillo! ¡Cuando sin palma, cómo sabe! ¡Una huertecita, huertita! ¡Cuando sin palma, cómo sabe! ¡Y dónde está la chica Sucrito! ¡Chica Sucrito! ¡Qué hermoso estar aquí en esta ciudad de Trujillo! Créanme que desde ayer, antes de ayer, estuve por acá, disfrutando del hermoso clima que tienen, del hermoso paisaje, me fui a Guamachuco, de la comida, ¡qué riquísimo! ¡Claro, la gastronomía, yarita! De verdad que, yo quiero vivir por acá para poder engordar, bueno, así, comer bien todos los días. Ok. A ver, ¿dónde está un soltero? ¿Me puedo quedar, sí o no? Pero tiene que ser un varón trabajador. Un varón, así de chamba, de chamba. ¡Claro! De chamba. Como buen trujillano, trabajador. Y gordito. ¡Claro! Y soltero, soltero, por favor. Estamos listos para empezar. Empezamos con el tema Cortavenas. ¡Vamos ahora! ¡Yarita, Lice y Anarico! ¡Uh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Ya, oh! ¡Cree en ti! ¡Y lo vas a lograr! ¡Para que nos canten nuestros amigos de Trujillo! ¡Ah! Ahora, yo quiero que todo Trujillo nos diga fuerte. ¡Y saltamos arriba! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando que salta! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando que salta! ¡Abajito! 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 ¡Y vas abajo! ¡Y vas abajo! ¡Y abajo y abajo y abajo! Cantamos, dice, si tú me vas, amor, ustedes me gordolas, si tú me dejas, amor, si tú me dejas, amor, prefiero morirme. Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado, y ahora me quieres dejar, dime que he fallado, si nada te ha faltado, dime, dime por qué. ¿Por qué quieres marcharte, quieres marcharte, quieres marcharte, quieres marcharte, eso, dime que he fallado, si nada te ha faltado, dime por favor. ¿Ahora por qué quieres marcharte? ¿Y cómo decimos todos? ¿Por qué? Llarita, 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 y todas las manos arriba. ¡Palmas y palmas vamos a ver, una bendecida y agua en linda de amor! ¡Palmas y palmas vamos a ver, una bendecida y agua en linda de amor! Trujillo, Tocco fuerte, Si tú te vas, amor, ¿Cuántas fuercias? Ustedes, Dicen, Córdole Cuórdole, ¡Fuérte! Si tú me descasas amor, si tú me descasas amor mío, prefiero morirme, tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te ama, y ahora me quieres dejar, dímelo, dime en qué he fallado. Ahora, dime, dime por qué quieres marciarte y todo cantado fuerte, fuerte, dices, antes de bailar chandana, ahora me descans doesn't. Tanto insistes en irte, voy a estelar Antes tú no leas la pena, ahora ya me das pena Eso sí, voy a ver vecina, vueltina, vueltina Un, dos, tres, ya irá Voy a ver vecina, vueltina, vueltina Eso sí, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? Arriba las varitas, arriba Discoteca el patrón en talla banda El Toñito Trujillo, como yo lo haría Ahora, ¡eh! ¡eh! ¡eso sí! ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Solteritas como yo ¿Ahora cómo lo estemos fuertes? Llarita y larita Llarita y larita Llarita y larita Y las palmas arriba Palmas y palmas, vamos a ver Una verdecita, vueltina, llegó Palmas y palmas, vamos a ver Una verdecita, vueltina Cintura, cintura La cadena, cadena, cadena La cinturina Cintura, cintura La cadena, herida Y ahora ¡Ey! ¡no! A veces soltar el pasado Puede ser muy difícil Pero El momento en que lo hagas Te liberarás De todas las cargas Que te impiden avanzar Vamos a cantar en acapella Un poquito Para todos los corazones sufridos Y si tú se te la sabes Canta conmigo, por favor Si tú te vas, amor Me corto las venas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha fallado Dime, dime por qué Quieres marcharte ¡Vamos, Chalita, Lice! ¡Vamos, Chalita, Lice! Tanto insistes en irte Ahora ella me la espera ¡Vamos, Chalita, Lice! ¡Vamos, Chalita, Lice! ¡Vamos, Chalita, Lice! ¡Vamos, Chalita, Lice! Yo también dije eso, yo también dije lo, dije la misma palabra que tú dijiste, igual, listo, no te preocupes mi corazón, voy a cantar todas las canciones esta noche, amigo, por acá dice la primicia, ¿qué tema? Mis cuernos, ay los cuernos, ay yo no me avergüenzo, no me avergüenzo porque yo sí tuve unos cuernos así pero bien grandes, pero pasó el tiempo empecé a limarlo, limarlo y ahora ya no tengo idea. Hoy ya me he enterado de los cuernos que tú me ponías a mí, me he enterado, lo sé, no, ya lo presentía Porque tú te aburrías de mí, puedes irte, puedes irte Vamos, Charita Licea Narico Ahora, hoy me he enterado de los cuernos que tú me ponías a mí, pero ya lo presentía, ya lo presentía, porque tú, porque tú te aburrías de mí Vamos, Charita Licea Narico Ahora, éxito, éxito Eso ¿Dónde está la gente en el truquillo? Chicas, un grito Chicas, un grito Porque ahora Chicas, un grito Chicas, un grito Sí ける Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte ¡Sabor! Hoy he enterado de los cuervos que tú me ponías a mí Pero ya no presentía porque tú me ponías a mí Y todos decimos Llorita Llorita, Llorita Llorita, Llorita Llorita, Llorita Llorita, 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 Llorita Llorita, 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 Llorita Ya lo presentí, porque tú te aburrías en mí Puedes irte, puedes irte Y ahora voy por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte Y ahora voy por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Y ahora voy por ti, sufriré por ti, mi amor Como dice No sé que te olvidaré Callar un, callar un cachayito Y ahora voy por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Y ahora voy por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Sí, sí, una vueltecita, perdita Una vueltecita Sí, sí Así bailamos, ya vitalicé Con la gente de Trujillo ¿Dónde está la gente de Trujillo? ¿Dónde estamos las chicas solteras? ¿Y dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Arriba las chicas solteras, así como ya vitalicé ¿Dónde están los varones solteros? Que levanten las manos arriba Y todos decimos las manos arriba Y las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Hagan inversiones Con cariño Trujillo para ti ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones que están tomando su cerveza? ¿Dónde está la botella de cerveza? Arriba Trujillo A ver Y una vueltecita Esa Una vueltecita Así, así Una vueltecita Eso ¡Ey! Se acabó ¿Cómo? ¿Cómo puedes construir tu felicidad? Sobre el dolor de mi corazón ¿Cómo puedes ser feliz? Deja verme tan bien Para la mancha más alegre ¿Dónde está el grupo más alegre? Y ahorita dice Yo quiero que me levante la mano a saber El grupo más alegre arriba Y el grupo más alegre El grupo más alegre Y el grupo más alegre Y el grupo más alegre Y todos levanten balabarinos Y todos levanten balabarinos Y todos levanten balabarinos Y todos levanten balabarinos ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Hay varones sí o no? ¿Dónde están los varones solteros? ¿Los varones trabajadores? ¿Los varones que se han venido por Yarita Lisée? ¡Uy! Tantos solteros Yarita Lisée Hoy y esta noche contigo Trujillo La Chinita del amor y Yarita Lisée y Anarico Amigo Escúchame Hoy quiero brindar por él Por ti Por ese que despreció todo mi cariño Y se fue Con la otra Con ella Se fue Amigo Miren que estamos fuerte, fuerte Sírvame esta bomba Esa Esa copa llena Pero Y ahora vamos a querer Pero bien fuerte Amigo Amigo Él ha despreciado Todo Y ha despreciado Y se fue Nac gustado Chichinita del amor Y donde está la mancha vas alegre Y ahora me voy saltando Ven, saltando, ven, saltando, ven, saltando Abajito, 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 abajito Y vas abajo, y vas abajo, y vas abajo, y abajo Caípe Chávez Ahora cantando Amigo Súcrame en la boca Esa copa llena Y ahora cantamos fuerte Amigo Amigo Él ha despreciado todo mi cariño Se fue cantando Amigo Ya no me interesa Lo que diga Siento borracha por tu amor Amigo Amigo Ya no me interesa Lo que diga la gente Siento borracha por tu amor Tomaré 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Son 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 resources Y dice Amigo Sírganme una copa Esa copa ayer Quiero que haga Amigo Amigo Él ha despreciado Todo mi cariño Y se fue Y ahora chicas Amigo Ya no me interesa Lo que digas Siendo borracha Por su amor Por su amor Amigo Ya no me interesa Lo que digas Siendo borracha Por su amor Tomaré 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 Ahora sí Lévate las cervezas arriba Lévate las cervezas arriba Sí Lévate las cervezas arriba Lévate las cervezas arriba Amigo, ya no me interesa, siendo borracha por tu amor Y ahora fuerte, amigo, ya no me interesa, siendo borracha, tomaré, tomaré, tomaré Y las palmas, palmas arriba, los brazos arriba, las palmas, palmas arriba Vas y te mora aquí, vas y te mora Y así te mora aquí, vas y te mora allí Vas y te mora aquí, vas y te mora allí Y todos nacimos Llorita y lorita Llorita y lorita Llorita y lorita Y la mano se arriba Y las palmas arriba Los brazos arriba Y los brazos arriba, los brazos arriba Y una voltecina, voltecina Una voltecina, voltecina Una voltecina, voltecina Ahora vamos a empezar a zapateadito, vamos Y zapateadito, sasa, zapateadito, sasa Zapateadito, sasa, zapateadito Cintura, cintura, eso, cadera, cadera, así, así, cintura, cintura, eso Las mujeres son tiras, ¿por dónde están? ¿Dónde están las mujeres son tiras? Levátenme la mano, los varones son tiros arriba ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Juébase, juébase, juébase, juébase todo! Y las mujeres están arriba Y tú bonita las mujeres, que levanten las manos a las mujeres Y tú bonita las mujeres, que levanten las manos a las mujeres ¡Juébase, juébase, 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 juébase Pero los amigos que están en el segundo piso ¡Sentanos, sentanos! A ver, por favor Con mucha carita, a ver ¿Dónde están las mujeres en el segundo piso? ¡Que levante la mano! ¡Arriba! ¡Eso, escócalo! Ahora cantamos, joyadita ¡Dice! No puedo seguir sufriendo, la gente debe llenarse ¡¿De qué?! Y el aire nuestro, mío ¡No es pecado quererse! ¡Por favor! No es pecado amarse ¡Pero era nuestro! Porque tú tienes un duelo ¡Y ahora lo cantamos fuerte, fuerte! ¡Hasta cuándo yo seré tu mamá, chica! ¡Hasta cuándo yo seré tu fiel! ¡Yo quiero! ¡Quiero ya dejarte! ¡Alejarme! ¡Alejarme de tu amor! ¡Pero mi corazón! ¡Se niega! ¡Vamos ahí! ¡Quiero ya! ¡Alejarme! ¡Alejarme de tu amor! ¡De tu amor! ¡Pero mi corazón! ¡Se niega! ¡Alejarme de tu amor! ¡Alejarme de tu amor! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso sí! ¡Buena! ¡Eso sí! ¡Buena! ¿Cómo dice, señorita? ¡Dice! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seré tu amante? ¡Dímelo! ¡Dime, por favor! ¿Y la mujer es dónde está? ¡Para estilos! ¡Estilos! ¡Estilos! ¡Para toda la familia! ¡Estilos! ¡Ajá! ¡Papá! ¡Yo quiero verlo! ¿Dónde están las mujeres ahí? ¿Dónde están las mujeres arriba? ¡Y dónde están las mujeres! ¡Y dónde... ¡Oye! ¡Pero qué hermosas! ¡Se cayó! A ver qué hicieron aquí ¡Toma, Llanita! ¡No puedo seguir sufriendo! ¡La gente debembre de hacer qué? ¡Pero no eres historia! ¿Qué? ¡No es pecado quererse! ¡No es pecado amarse! ¡Mira de nuestros! Porque tú tienes tu dueño Y ahora lo cantamos y ahorita dice Hasta cuando yo seré tu amante Hasta cuando yo seré tu bien amante Quiero ya dejar alejarme de tu amor Pero mi corazón se queda fuerte Quiero ya dejar alejarme de tu amor Pero mi corazón se queda perfecto Hay que vivir lo prohibido, no importa No te abominas malas Hay que vivir lo prohibido, no importa Ahora, vuelve a ti Arriba las manos, arriba la manito Arriba las manos, arriba la manito Arriba las manos, arriba la manito De J, para D y J Los más fieles de Trujillo ¿Dónde está Guillo? Los más fieles de Trujillo De J, ¿dónde está mi mancha de fieles? ¿Dónde está los más fieles ahora? Y no decimos Yarita pero fuerte Dicen Yarita y Yarita Yarita y Yarita Yarita y Yarita Ahora la gente de Trujillo Para festión de Teli Carrion Los amigos se encuentran en el porvenir Con cariño ¿Dónde está? Ahí tenemos un saludo para Big Seño Gráfico A y G Con colaboración Heredente de las Colomias ¿Y dónde está? ¿Dónde está la mujer? Levánteme la mano, la mujer es arriba, 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 arriba Ahora Vamos La mancha más alegre Y 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 una vuertecita, vuertecita, vuertecita Una vuertecita, vuertecita, vuertecita Una vuertecita, vuertecita, vuertecita Una vuertecita, vuertecita, vuertecita ¿Dónde está la mujer? Y donde están las mujeres Y donde están las mujeres Y donde están las mujeres Y chicas, chicas, un grito Más fuerte, ¿eh? Chicas, chicas, un grito Más fuerte Y chicas, chicas, un grito Ahora todas Todas las mujeres levanten las manos A ver, la que no levanta las manos Es una tóxica Arriba, 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 arriba Vamos Y todas las mujeres las manos arriba 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 Y aquí, vayan 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 A ver ¿Dónde está el grupo de puras solteras? El grupo de puras mujeres fieles ¿Dónde están las mujeres más fieles? Las mujeres que se han venido solitas Las que han venido a conseguir su media naranja Las que han venido con el amor de su vida ¿Dónde están las mujeres que han venido con el amor de su vida? El Ricky, un saludo para Federita Rodríguez Y para su linda madre, Isabela de los Castillos De hecho quiero saludar a una personita que me entregó un presente maravilloso Que son unos zapatos hermosos A la vez pedí un favor, dice saludo para Abby Mi hijo Abby Reyes, con mucho cariño Para mi hermosa familia Reyes Calzados, Abby Trujillo, Perú Nuevos emprendedores, Janita Licea Tenemos que llevar calzados a Juliaca conmigo ¿Cuál es el nombre de calzados? Anótame tu número por favor aquí Para poder llevar calzados así como los bonitos que me regalaste Por favor, para que me des tu número Porque queremos llevar para Juliaca, ¿sí o no? Así como los zapatos que hacen Siempre apoyando a los nuevos emprendedores Jamie, una fotito, una fotito José, un ratito Una fotito que me duele con todo el público Porque luego, luego no va a haber mucho tiempo ¿Dónde estamos las chalinas? Que levante la mano ¿Dónde están las chalinas? A ver, las chalinas de Yarita Licea y Anarico Quiero que los levanten arriba, arriba Porque esta fotito va para mis redes sociales A ver, todos levantemos las manos Los verdaderos hijos de Yarita Las manos arriba, las manos arriba, 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 arriba Saluden a las cámaras, señores Saluden a las cámaras Esa fotito para el recuerdo Para el Facebook Gracias Para la página oficial de La Chinita del Amor Hoy En Trujillo Ahora, muchas gracias Dice Mi madre me dice llorando Hija mía Ya no tomes Vamos Vamos Yarita Licea El grupo más alegre en Trujillo La canción que va dedicada a Yarita Licea A todas esas madrecitas A todas las madrecitas Trujillana Del norte del Perú Para ti con cariño Para Mickey Mouse Para Pifa Marisa Y las manos arriba, ahora Y las palmas, arriba Los brazos, arriba Las palmas, arriba Los brazos, arriba El limón La primera cerveza Mi madre me dice llora Hijo mío Hijo mío Tomes por ese mal Chambito aquí estás enamorando Madre me dice llora Cantando Hijo mío Tomes por ese mal Por ese amor Por ese amor Toma el licor Toma el licor Para olvidarlo Por ese amor Toma el licor Toma el licor Para olvidarlo Arriba la manita Las palmas, arriba, los brazos, arriba Las palmas, arriba, los brazos, arriba Corporación Pauli, Zay, Laín, Irving, Ingeniero, Niso Y Romario, Corporación Pauli Ahora cantamos, ya, linda, suerte Mi madre me dice y llora Hijo mío Hija mía, no tomes por ese mal Por ese mal, amor Mi madre me dice y llora Hijo mío Hija mía, no sufras por ese mal Por ese amor Que me traicionó Como el licor Para olvidar Por ese amor Que me traicionó Como el licor Para olvidar Si tú me quisieras Como ya te quiero Si tú me amaras Como ya te quiero Daría mi vida Pase lo que pase Daría mi vida Pase lo que pase Si tú me quisieras Como ya te quiero Yo te quiero Si tú me amaras Como ya te quiero Daría Daría mi vida Pase lo que pase Daría mi vida Pase lo que pase Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Ahora Y yo no me voy a dejar Y la puesta Vuelta 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 Y yo no me voy a dejar Y la puesta Vuelta 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 ¡Los varones por dónde están! ¡Los varones por dónde están! Ombanao es por dónde está Y las mujeres Mujeres arriba, arriba, arriba Las mujeres de Trujillo En el norte del Perú Lete, lete, lete Lle, lete, lete Lle, Lete, Jisim Para El Calzado Salón Única, 5 palabras Luis туgani Anderson Gutiérrez Voy a tomar Y dos cervecitas Nuevamente los pasos me conozco A las latinas donde la vida no puede entrar La misma mesa, los mismos amigos Voy a tomar Voy a poder olvidar ¡Eh! ¡Cantando! Dos manos ¡Eh! 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 Dos cervezas más ¡Dos cervezas! Tomo para olvidarlo ¡A quién? ¡A ese! Ahora fuerte ¡Dos! ¡Dos manos! Dos cervezas, dos cervezas Toma un parodidario ¿A quién? A ese grado Arriba la marita, salen arriba arriba Y los varones ¿Dónde están los varones? Que levanten la mano Arriba la mano Arriba la mano, dos cervezas ¿Dónde están los cervezas? ¡Hoy brindemos! ¿Cómo dice? Voy a tomar ¡Eh, eh, eh, eh! Ahora la mujer que se lo va a descartar ¿Cómo dice? Nueva vez de los brazos me conocí ¿Dónde, dónde? A las cantinas sobre la vida no vale nada La mesa a mesa, los mismos amigos Voy a tomar Voy a tomar ¡Eh, eh, eh! Para poder cuidarlo ¡China, chicas, canto! ¡Dos! ¡Dos más! ¡Eh, eh, eh! Dos cervezas, ¿no? ¡Dos cervezas! Tomó para olvidarlo ¿Para qué? A ese ¡A bala fuerte! ¡Dos! ¡Dos más! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dos! Dos cervezas, ¿no? ¡Dos cervezas! Tomó para olvidarlo ¿A quién? A ese ¡Arriba la mano, arriba, 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 arriba! Si estoy tomando, si estoy llorando Estoy tomando así, borracha, por mí ¡Va, na, en tu sangre! ¡Eh! Si estoy tomando así, borracha, por mí Estoy tomando así, borracha, por mí ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh! Las palmas arriba Las brasas adviegan Las palmas arriba No reírnos ¡Trellá! Las palmas arriba Los brazos ¡Ahí, la palmas arriba ¡Va, Valtesita! ¡Ay! Y una válodecina, valsicina ¡Es una vallodecina, valsicina! Y una vallodecina, valsicina Y una vallodecina, valsicina ¡Ahora! ¡Pueme la encadera! ¡La cיתuna, pumenta la encadera! ¡La cituna, pumenta la encadera! Las cinturas, dale, 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 dale. Suavecito, 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 suavecito. Abajito, 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 abajito. Las apariencias se engañan. ¡Eso es la mayorita! ¡Oye! Las apariencias se engañan. Chicas, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay hombres que aparentan ser buenos. ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! Porque todo lo que brilla es besoro. Hay hombres infieles. Y mujeres infieles. Mujeriegos. Mujeres infieles también. Y mujeres infieles. Y mujeres infieles. ¡Ey, ey! Aparentaba ser bueno De muy buenos sentimientos Aparentaba ser bueno De muy buenos sentimientos Las apariencias, ¿qué van a decir? Las apariencias, vengan ¡Eh, sí, sí! ¡Eh, eh! Nuestro amor solo con los brazos ¡Urela cantando! Las apariencias, ¿qué van a decir? ¡Eh, sí, sí! ¡Eh, eh! Nuestro amor solo con los brazos ¡Y arriba la mar y no salen arriba, arriba! ¡Oye! ¡Eh, eh, eh! Yo te dije, Fiorella Rodríguez Las apariencias se cañan ¡Fiorella! ¡Por tu culpa! ¡Por infiel! ¡¿Qué más?! ¡Borracho! ¡¿Qué más?! ¡Ujeriego! ¡Y de llapa! ¡Zorro! ¡¿Cómo?! ¡Astuto! ¡Oye! ¡Eh! ¡Que me gusta estar con una y otra! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo, oye, zorro! ¡Eso eres tú! ¡¿Dónde estáis, zorro?! ¡Eh! ¡En el sur! ¡¿Cómo?! ¡Oye! ¡En el sur! ¡Es un zorro sureño! ¡Cuántalo! ¡Que no me busques llorando! ¡Que no esto se ha terminado! ¡Eh! ¡Que no me busques llorando! ¡Que no esto se ha terminado! ¡Escúchalo! ¡Que no es, corice! ¡Que no es ese! ¡Que no es ese! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Valorar un amor sincero! ¡Vile a brasas la voz! ¡Que no es porque no es ese! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Valorar un amor sincero! ¡Transportes imperial! ¡Viene a la lanza! Olvídame como destina me olvidé Tu cuerpo fuerte vas a ser Solo buscar de otro querer Olvídame como destina me olvidé Te vas a ser Solo buscar de otro querer Olvídame, olvídame, olvídame Ya no me busques Ya no me llames Ya no me llames Por favor Y sa, 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 sa Sa, sa, sa Sa, sa, sa Dale, 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 dale Sigue Y para los chiquios activos de la noche Para Lainer, Junior, J.R. y Roddy Arriba los chicos activos Y una voltecita Y una voltecita Y una voltecita Para Winter, J.R. 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 Zapateadito, así, así, zapateadito, pero destroza el escenario, destroza con dos fuerzas, vamos, ahí, es despacito, ahí, es despacito, así, así, es despacito, ahí, es despacito, así como el huayco, vamos, ahí, suavecito, 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 abajito, 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 guantabelita en su selva, y su hijo, un pretexto, un estudiado, arriba de la mano, arriba de la mano, vamos, las palmas arriba, eh, eh, los brazos arriba, sí, sí, las palmas arriba, Sí, sí, se cansaron, no se escucha, se cansaron, en Trujillo, ¿quiénes son los más fieles? Los varones son las mujeres, si las mujeres son fieles, ¿dónde están las mujeres fieles? Ahí, levánteme la mano, ¿y dónde están los varones fieles? A ver, en Trujillo, ¿quiénes son los más cachudos? ¿Los varones o las mujeres? ¿Los varones? ¿Por culpa de quiénes? De las mujeres, sí o no, claro, a ver, yo quiero ver dónde están las mujeres que nunca se van a casar, a ver, ¿dónde están las mujeres que nunca se van a casar? Levánteme la mano, por ahí están los varones solteros, ¿dónde están los varones solteros? Los futuros sacolargos, ¿no? Ah, ya, tenemos salud por el escenario, a ver, por favor, para Mickey Mouse, ¿dónde está Mickey Mouse? Oye, Mickey Mouse, para Pipa, Marisa, para Yudi, para Muñoz, para Harold, Confecciones, Osvelito, para ellos, con cariño. Tenemos más saludos por este lado, para María, Isabel, Ana, Calzados, Jampier, también, a ver, más saludos por ese ahí, a ver, por ahí, claro. Bueno, a ver, nosotros queremos ver por dónde está el grupo más alegre, la mancha más alegre, arriba. Y la mancha más alegre, y la mancha más alegre, y la mancha más alegre, y la mancha más alegre. Y salta, y salta, y salta, 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 y salta, y salta, y salta, salta, salta. ¡Ven! ¡Sabor! ¡A por frente! Bueno, poco a poco vamos a calentar la noche, ya, vamos a presentar otra bonita canción, porque en Trujillo suena Yarita Liceña Narico. Para Esme, Gilmer, Jenny, con mucho cariño para la mancha que está por el fondo. Puedo ver lo que dice en su celular. Para diseño gráfico A y G, con colaboración de Dende Las Colomias. Gracias. Con cariño a los tres. Para confecciones, Kayser, te amo, Yarita. Aparte, Cárdenas, fan número uno. ¡Vamos, Charita Liceña! ¡Eh, eh, chavo! ¡Clip! ¡Clip, la verdad! ¡Oye, Matuel! ¡Eh, eh! Para nuestros amigos de Trujillo, que ahora nos decimos fuerte! ¡Y las patas y las palmas, ven! ¡Yudí! ¡Y los brazos arriba! ¡Sí! ¡Pipa! ¡Y las patas y las palmas, ven! ¡Y los brazos arriba! Marisa, Karol, Riqui, Yudí, y Pá. ¡Cantanos, cantanos, coño! Marisa, Karol, Riqui, Yudí, y Pá. ¡Eh, eh! Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorada de tu amor No es solo que me digas de una vez Si tengo esperanzas contigo Si no es para alejarme yo Porque tanto daño me hago yo Si no es para alejarme yo Porque tanto daño me hago yo Ya no me tienes más sufrido así Que me tengas llorando Porque estamos ya y me matará Por favor Ya no me tengas más esperando así Porque esta ilusión hay que esperar ¡No, dice! Después será difícil por mí Olvidarte Porque ya he sufrido por amor Se la partí Es que será difícil por mí Porque ya he sufrido por amor Y la parta está abriendo ¡Sabor! Dime Dime la verdad ¡Eh! Si me quieres ¡Dime la amas! ¡Dímelo por favor! Por favor, soy sincero ¡Dime la amas! ¡Dime la amas! Dime la verdad Si me quieres Voy a dejar solo quererte A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre, amor ¡Cántalo! 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 Y a veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre, amor ¡Cántalo! Quiero también cruzarme ¡Dime la amas! ¡Dime la amas! Tu desprecia porque no me quieres ¡Ya no me quieres, ¿por qué? Quiero también cruzarme ¡Cántalo! ¡Cántalo! Hoy desprecia porque no me quieres ¡Ahora fuerte! ¡Cántalo! ¡Ya no me tengas esperando así! ¡Que no me tengas llorando! ¡Porque es tan frustrada y me matará! ¡Cántalo! ¡Ya no me tengas esperando así! ¡Por favor! Porque se ilusiona y crecerá ¡Vamos a ti! Después será difícil de olvidar ¡Olvidarte! Porque ya he sufrido por amor Después será difícil de olvidar ¡Olvidarte! Porque ya he sufrido por amor Para la gente de Radio Frecuencia 100 ¡Wincho Príncipe! Radio Frecuencia 100 ¡Lugar 2! Para Tito Pite Rosas Frecuencia 100 ¡Vamos a ti! ¡Ahí! ¡Eso será difícil de olvidarte ¡Olvidarte! Porque ya he sufrido por amor ¡Por amor! ¡Esto será difícil de olvidarte ¡Olvidarte! Porque ya he sufrido por amor ¡Ey! ¡Dime! ¡Dime la verdad! ¡Si me quieres! ¡Sé sincero! ¡Y dime si todavía me quieres! ¡O ya no! ¡Vamos ya ahorita! ¡Vamos ahorita! ¡Ahora! ¡Voy! ¡Ey! ¡Y ese pasino, pasino, pasino! ¡Ese pasino, pasino sensual! ¡Ese pasino, pasino, pasino! ¡Ese pasino, pasino sensual! ¡Ese pasino, 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 pasino Radio Frecuencia 100 Frecuencia 100 Muchas gracias Para nuestros hermanos comunicadores sociales de Radio Frecuencia 100 Que hoy nos vienen acompañando en el escenario Y ahorita gracias a Dios Y para todos nuestros amigos quienes nos ayudaron con la publicidad Para este bonito concierto Con mucho cariño para los señores Ahí está Para todos los señores Porque hay muchas personas quienes nos ayudaron Para que este concierto se diera Obviamente con muchísimo cariño para todos ustedes Linda gente de Trujillo Claro, hay un grupo de amigos que hicieron posible este bonito de 20 Gracias a ellos agradecidos Estamos y tenemos más saludos en el escenario Para la familia Caruajulca Para Ana, Mirés Para Raquel, Neyli, Alejandro, Alexandra, Yoel, Clarita La gente de Bambabarca, Perú Ahí está la gente de Bambabarca Tenemos más saludos por este lado A ver por favor A ver para Jesús Valeriano Valeriano, para David Gómez, para Isel, para Karina, Tatiana, Elvis, Chacón Yuli Trujillo, Yané Carrión Yuli Trujillo, Yané Carrión Tenemos más saludos por este lado A ver, saludos ¿Qué dice por aquí? Para las chicas de Restaurán La cocinera Sandra Nelly María Para Alicia y Bania Elías Marina, ¿no? Nelly Marina Ahí están las chicas A ver, el último saludo Muchas gracias Para Birey de Herrera Pinedo Y Yolid Ávila Para toda la gente de Huacra, Chuco Y Huánuco Hermoso también Para Yair de Cajamarca ¿Dónde está Yair de Cajamarca? Dice Para ellos Bueno Yarita Lice Vamos a cantar Vamos a seguir bailando Para Mirce Ríos Nuestro grande amigo Mirce Ríos La canción No me busques No me llames Para mi madrecita Linda Victoria Briseño Daniel Marisa En Guamachuco Chugay Mucho cariño Así Todo el licor Solo tú sabes Quién es el culpable Vamos a Chalita Lice Vamos Arriba La cerveza Ale Cerveza Oye Cerecino Oye Carinero Oye Mi amor Pásame Esa cerveza Que hace Parado Ahora La mancha Más alegre De Trujillo El de De Baina Y gozame Tú Pásame La tierra Oye Tú Pásame La tierra Ey Tú Pásame La tierra Oye Tú Pásame La tierra Pégate Y la cerveza Pégate Pégate Nandito Pégate La cerveza Pégate Nandito Escucha Mi amor Quiero olvidarte Yo quiero que sepas Quiero que sepas Que ando tomando yo en las cantinas En cada brazo Si me borracho es para olvidar Es para arrancar ¿De qué? En mi corazón Ahora A quién le importa si sepas la mano Si esta es mi vida Esta es mi vida La estoy destrozando De cada vaso mujer En cada vaso que tomo ya se va Ay mi vida ya se va Tomando vino ¡Un vasito! ¡Un vasito! ¡Un vasito! ¡Un vasito! ¡Un vasito del licor! ¡Un vasito del licor! ¡Un vasito del licor! Sabes de mi amor Y tú sabes Eso está Un vasito Un vasito del licor U Opusito del licor Sabes de mi amor Él es tu pobre Arriba la malía ¡Un vasito! Y sin sabor Pasito de licor Solo tú sabes Quien es el culpable Solo sabes Vete sufrimiendo este llanto de amor Fiorena Rodríguez Yo te dije Olvídalo Vamos Y dónde está la cerveza Y dónde está la cerveza Y dónde está la cerveza Y las chicas un grito Una bulla a las chicas A ver cantamos fuerte Díselo Quiero olvidarte Yo quiero que sepas Que ando tomando yo En las cantinas En cada vaso Si un borracho Es para olvidar Es para Arranclar De qué Mi corazón Alguien me importa Pasito de licor 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 Levantemos la mano, todos, levantemos la mano hasta arriba Saluden a Yadita Lice Porque hoy estamos brindando Trujillo, truquillo, arriba Trujillo, arriba Trujillo, arriba Guamachuco, guamachuco ¿Dónde está la gente de Guamachuco? Patás ¿Dónde está Guamachuco? La Guamachuco ¡Ven, con ti! ¡Dale! ¡Un, dos, tres, Yarita! ¡El sabor! Tú, tú me pides que me vaya Me pides que me aleje Y yo me voy ¡Por favor, Yarita! ¡No te vayas, Yarita! Que aquí está tu jele, truquillo, ahora ¡Y Santa! Salta, sí, 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 para nuestros amigos de inversión hay inversiones y ahora todo el mundo dice las mujeres y donde están las mujeres, y donde están las mujeres, y donde están las mujeres. Vamos a cantarlo fuerte, tú me pides que me vaya, porque te voy a ir, tú me pides que me alegro, porque me alegro, porque me alegro, ojalá nunca me busques llorando mi parte, ojalá nunca me llames cuando llame. Tú me pides que me vaya, porque me voy, tú me pides, ojalá nunca me busques llorando mi parte, ojalá nunca me llames cuando llame. Ahora ya venga, un, dos, tres, calina, ve, tú me pides que me vaya, que pides que me aleje, yo me voy, me voy, y ojalá no te arrepientas por haberme dejado por ella. Ojalá nunca te arrepientas por haberme dejado por ella Porque amor con amor separa, lágrimas con lágrimas, dolor con dolor, ya vitalicé Tú me pides que me vaya, por ti me voy Tú me pides que me aleje, por ti me aleje Ojalá nunca me gustes llorando mi partida Ojalá nunca me llames cuando ya te voy Tú me pides que me vaya, por él Tú me pides que me vaya, por ti me aleje Ojalá nunca me gustes llorando Ojalá nunca me llames cuando ya te voy Si estarás con otro amor, lamentarás por tu error Porque Dios te amé como nadie te voy Si estarás con otro amor, lamentarás por tu error Porque Dios te amé como nadie te voy Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos arriba Familia Matos, Familia García, Cintia, David, Feliz, Joel, Yanela, con mucho cariño Para el Bosque Diego, Juanca, Tel José y Miqui Mons Margarita, Liliana, Ancelita, María, Badaley, Gabriela, con cariño Salinas Producciones, Guamachuco, Salinas Producciones Salinas Producciones, ahí está, buena Ahí está la familia Carranza ¿Dónde está la familia Carranza? Carranza Producciones Oye, mil serríos, dónde también serríos Alan Inversiones ¿Dónde está la familia Carranza? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jaime Chávez Así, así, así Radio Armonía Y la mancha va a salir y ¿dónde está? ¡Ey! Se acabó Charita, dice ¡Vamos! ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? ¡Y dónde está la cerveza? ¡Y dónde está la cerveza! ¡Y dónde está la cerveza! Y una cerveza, dos cervezas, tres cervezas Quítate, quítate ¡Salud! Una chelita, dos chelita, tres chelitas ¡Salud! Toma, que toma, que toma, Toma, que toma Cerveza Cerveza ¿Quién se la quiere tomar? ¿Y quién se la quiere chumar? ¿Y quién se la quiere tomar? ¿Y quién se la quiere chumar? Los varones o las mujeres Arriba, abajo, al centro y adentro Arriba, abajo, al centro y adentro Muevelo, muevelo, así, así Muevelo, muevelo, así, así Mueve la colita, ah, ah Mueve la colita, ah, ah, ah Mueve la colita, ah, ah Mueve la colita, ah, ah, ah ¡Buenas! ¡Quítate, quítate! ¡Que se quite! Vamos a ir a ver, tenemos saludos ¡Que se quite todo! Que se quite todo Que se quite, que se quite Y mueve la colita Ah, ah Mueve la colita Ah, ah, ah Mueve la colita Vení a caer a la cintura 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 Y quién sabe cómo es en la cama Él es así más o menos así Vámonos Y duro, duro, duro Y duro, duro, duro Y duro, duro, duro Samuel Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, 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 duro ¡Ey, Samuel! Mueve tu colita Tócale, tócale Y tócale, tócale Y tócale, tócale Y tócale, tócale Pero apriétale, apriétale Si es de verdad Chiquitito Chicas ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo lo tiene? ¿Grande o chiquitito? Chiquitito ¿Ya lo has probado? ¿Lo has visto? Y ahora esta canción Que dice No me busques Y ahorita Dime llames Antes tenemos un saludo para Para Chopito Y el amor de su vida mía Escarley Hurtado De toda la linda Familia Hurtado Allá hay Guarme Para la increída Para Chino Dani Pozo Minchola ¿Dónde están Esas promesas? ¿Dónde están? Que decías Que me amaba Y donde quise Te adoraba Pensando Que me amaba ¿Dónde están tus juramentos? Que nunca me dejarías Mira como tú me pagas Con desprecios y traiciones Y ahorita dice Y a naricón Sisi Sabor Mujillo Guamachuco En la canción Y en el título de Fatás Amor Y Acuabamba Virú Cha Ahora Ahora decimos Volvimos volvimos Sí, sí Con fuerza, con fuerza Así, así Volvimos volvimos Sí, sí Con fuerza, con fuerza ¿Dónde? Tu chinita Tu chinita Señala Y ahorita Y ahorita Y ahorita Y sin que narizón Y ahora Familia Hurtado ¡Dali! ¿Dónde están esas promesas? Que decías Que me amaba ¿Dónde están? Y donde quise Te adoraba Cantando Pensando Que me amaba Que la mujer es fuerte ¿Dónde están Tus juramentos? Que nunca me detenían Mira cómo tú me paras Con estrés Y traición ¡Toma dice! ¡Fuerte, fuerte! No me busques No me llames ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque tú! Nunca me amaste Te burlaste Y dudaste Te burlaste De mí Acabando Con mi vida Ahora ya ahorita No me busques No me llames ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Ya me amaste Eso Te burlaste Y dudaste Acabando Con mi vida Arriba la manito Arriba, arriba, arriba ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! Te acordarás De mí Cuando te des cuenta Que a pesar De tus errores Yo estaba Para ti ¡Y la mujer Es Sarita! ¡Y dónde Están las mujeres! ¡Y dónde Están las mujeres! ¡Y dónde Están las mujeres! ¡Salina! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Salina Producciones! ¡Leginero Guamachuco! ¡Guamachuco! ¡Arriba, reginero Guamachuco! ¡Somos Yankee Producciones! ¿Dónde están esas trompezas? ¿Dónde están? Que decías Que me amaban ¡Toma, dice! Yo te quise Te adoraba ¡Yo te quise Tus piernas! ¡Somos Yankee! ¡Somos Yankee! ¡Somos Yankee! ¡Somos Yankee! Y traición No me busques no pelear ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Nunca me amas Te burlaste y jugaste Acabando 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 Cantando No me busques no pelear ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Nunca me amas Te burlaste y jugaste Acabando Con tus vidas Así Te acordarás del miedo Cuando te des cuenta Y a pesar de tus errores Yo 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 he estado para ti Ya no sigas llorando Ya no sigas sufriendo Eso nunca lo vas a olvidar Porque yo estaba Porque yo estaba En tus peores momentos ¿Dónde están esas promesas? Te decías que me amaban Te decías que me amaban Yo te quise Y ahora lo vas a olvidar Y ahora lo cantamos para las empujadas fuertes No me busques no pelear ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Nunca me amas Eso Te burlaste y jugaste Vamos a ir cantando Acabando con tus vidas No me busques 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 Porque tú Nunca me amas Eso No me busques Te burlaste Acabando con mi vida No, todo se acabó Y ahora Van a escuchar a la princesa de Trujillo No me busques, no me llames Porque tú nunca me amas Me burlas y disfraces Estás trabajando con mi vida No me busques, no me llames Porque tú nunca me amas Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida Y ese pasito, báinalo Ese pasito, rico, rico, rico Ese pasito, gózalo Ese pasito, llévate busques Llévate mis llames Ya me cita más, por favor Por favor Ahora dices Que no me busques, que no me llames Que no me busques, que no me llames Que no me busques, que no me llames No, 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 no Cervezas arriba Hey, hey, la chera está arriba Sí, 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 la chera para arriba Y una malbecita a la mujer Y una malbecita a la mujer Y una malbecita a la mujer ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Cierra el capítulo! Yo quiero ver por dónde está De hecho, esta canción es muy triste para mí Madre Esa canción Grabé Y la dediqué a mi querida madre Que paz descanse Se fue cuando tenía 15 años Estaba A ver, verse un ratito por favor Recuerdo que estaba Estaba en el quinto año de secundaria Y Estaba en el colegio Y una señora Una tía mía Me viene a buscar al colegio Y me dice Y ahorita tienes que salir De tu clase Porque Tu mamá Dejó de existir Ella luchaba Contra el cáncer Que tenía Un tumor maligno en la cabeza Y yo no lo podía creer Porque era una noticia muy fuerte Yo pensaba Yo pensaba que Se iba a recuperar Y que se iba a poner bien Porque era Un adolescente No entendía mucho Pero Salí de mi colegio Y viajé Para darle El último adiós Y esa fue La última vez Que la vi Estaba En una cajita Bonita Cerrando sus ojitos Y desde ahí Siento un vacío En mi corazón Porque el cariño Que una mamá te da Es incomparable Nada se compara Al amor Al cariño Que una mamá te da Y por eso Quiero cantar Esa canción Es un canto Al cielo Y que va dedicado Para todos Nuestros seres queridos Que un día Partieron Vamos Charita Alice Madre No me olvides Ayúdame Desde donde te encuentro Sola Ando muy sola Ando muy sola Madre mía Estoy sonido Estoy llorando Porque te fuiste Madrecita mía Levantamos las manitos Arriba a todo Trujillo Cantamos esta canción Con las manos arriba Trujillo Madre Para ti madrecita Esa canción Para toda la madrecita de Trujillo Es para ti madrecita Es para ti madrecita Es para ti madrecita Suena Suena Yarina Lice Yarina Lico Y si tienes A tu madrecita en vida Dile cuando la quieres Dile Cuando la amas Abrázala Abrázala Escríela No la hagas llorar No la hagas llorar No la hagas regal Aprovecha día a día que estás a su lado Aprovecha que estás en vida Y la palma hacia arriba Todo dice Y la palma Palmas arriba Y los brazos Brazos arriba Y la palma Palmas arriba Y los brazos Brazos arriba El dolor Es tan grande Que apenas Ahora que estamos Madre Madre No me olvides Ayúdame Desde donde te encuentro Ahora fuerte Solas Ando muy solo En esta vida Madre Cuando te estás Estoy sufriendo Y no estoy llorando Y no estás Porque te fuiste Padre 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 Estoy sufriendo Y no estoy llorando Y no estoy llorando Porque te fuiste Padre 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 Perdóname Perdóname Si te sigo llorando Es que no puedo No puedo superar este dolor Siento un vacío en mi corazón Y a veces Siento que mi vida No tiene sentido Porque tú ya me estás Y no estoy llorando Y donde están los hijos Buenos Vamos Y los hijos Buenos Y los hijos Buenos Y los hijos Buenos Arriba los hijos Buenos Los que quiere Respeta a su madrecita Yadita Para toda la mamita De Trujillo La madrecita Trujillana Para toda la mamita De Guamachuco Madre No me olvides Ayúdame Desde donde te encuentro Sola Ando muy sola En esa vida En esa vida Madre ¿Dónde? Estoy sonriendo y beso Estoy llorando y beso ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Madrecita Oye, estamos Estoy sufriendo y beso Estoy llorando y beso ¿Por qué te fuiste? Madrecita Madrecita Ahora tú Arriba las manos 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 Para amor y cariño Para todos nuestros seres queridos Que un día Cerraron sus ojitos Y se fueron al más allá A un lugar Donde ya no hay dolor Donde no existe la tristeza Música Y ahora fuerte Estoy sonriendo y beso Estoy llorando y beso ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Madrecita Madrecita ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres De Trujillo Para todas las mujeres De Trujillo Arriba las mujeres Las mujeres Luchadoras Trabajadoras Independientes Claro Las mujeres Que son Padre y madre Para sus hijos ¿Dónde están las mujeres? Trabajadoras Mujeres Independientes Arriba chicas ¿Cómo dice? Si interno Las manos Arriba ¡Ey! 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 ¡Vuelta! 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 Yo quiero agradecer A cada uno de ustedes Por su asistencia Por darse un tiempo Y venir esta noche Aquí Por allá me piden cortavenas También agradecer A los niños Las niñas que siempre veo En mis conciertos Siempre los niños se apegan a ti Y ahorita porque será señal Yo solo espero que nunca me olvide Porque de hecho No somos para siempre Algún día Yo sé que algún día voy a tener que parar Con esto y dedicarme Tal vez a otras cosas Pero Esta oportunidad que tengo De poder viajar a distintos lugares A distintas provincias Me da mucho honor Orgullo y que mejor Acompañada con mi familia Con mis hermanos Jorge y Anarico Samuel y Anarico Y con todo el staff De Sonido y Luces Yanquis Gracias Quiero agradecer a todos los chicos Claro Y acompañada de los guerreros Porque son guerreros Ellos van a todo lugar Y no se quejan Antes se quejaban Pero ahora ya Pasan huaycos Pasan de todo Pasan de todo Ahí está Hugo Ahí está Un espacio para Hugo Por favor Ahí está Hugo Saluda Ahí está Ahí está Hugo Guaynasa Ahí está Batería José Tipula José Feliciano Tipula Y por este lado Tenemos a Pichón El más máster Soltero Todos los solteros El más antiguo Ahí está Percy Él sí está casado Ya con el anillo El anillo lo delata todo Y por acá en la guitarra Está King King Ustedes Ustedes sabían Que a mí me gustan Los hombres gorditos Claro Ahí está Mira Yo Un gordito más Voy a buscar Para que venga A las filas De Yanita Pero él es gordito Él está lleno de amor Yanita Él está llenito En el grupo Tengo tres gorditos Y los llamamos Los tres Avena Tres ositos ¿Quiénes son? Ahí está José En la animación Y Bass Ahí está Bass En el bajo electrónico Y nuestro chico Que nació de los huaicos Y el que se mueve Como culebra Ven, ven, ven Te va a presentar Por favor A ver Un bailecito Un bailecito Vamos ¿Cómo se mueve? 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 ¿Qué? ¡Ay, la Rosita Te va a castigar A ver, Rosita A ver, Kenny A ver, Kenny A ver, Kenny Aquí viene Kenny A ver, pero Pero, eh, de Rosita Después, adelante Creo que a este hombre le gustan los descuidos, ¿no? Ahí, ahí, ahí ¿Quién se mueve más? Ahí, 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 ahí Y mueve la cadera, mueve la cadera Si mueve la cadera, mueve la cadera Si mueve la cadera, mueve la cadera Pegadito, a pegadito, a pegadito, a pegadito ¡Ale, ale! A pegadito, ahora Ahora tú hazte, hombre, tú hazte, hombre Vaya, vaya Ahí Ahora las doveditas Un ratito, un ratito Y mueve la cadera, mueve la cadera La cadera, mueve la cadera A pegadito, a pegadito A pegadito, a pegadito, a pegadito, a pegadito, a pegadito, a pegadito, a pegadito Ahí, ahí, ahí Así, así, así Ahí, ahí, ahí Así, así, así ¿Te parece? Muchas gracias Me parece que a Kenny le gustan los descuentos, ¿no? Y ahora esta canción dice Cortavenas Que tanto lo pedían ¿Dónde están las cámaras, Jay? Por favor, señorita, las cámaras Bueno, hoy vamos a presentar esta canción Charita, Lice y Anarico Chicas, un grito ¿Y dónde están los varones? Arriba Eso Ahora ¿Y qué mundo? Saltando 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 Ven, ven Saltando Saltando Santando ¡Ven, ven! ¿Y dónde están, Ayhalina y Arita? Abacito 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 Dice Dice, si tú te vas a amor, me corto las ventas Si tú te vas a amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar, dime que he fallado Si nada te ha faltado, dime, dime por qué ¿Quieres marcharte? Trujillo, levante la mano arriba De aquí para allá, de aquí para allá Ahí, para los amigos de... Y todo decimos... Yarita, Yarita Lices Yarita, Yarita Lices Yarita, Yarita Jaime Chávez, Radio Armonía Para mis fieles amantes, Lima, Perú, mis fieles amantes Si tú me vas, amor, ustedes, me gordo las Si tú me dejas, amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Y como lo cantamos fuerte Dicen Tanto necesitas teniente Fuerza, lárgate Fuerte Antes tu gloria me ha venido Ahora Ahora fuerte Tanto necesitas teniente Fuerza, lárgate Antes tu gloria me ha venido Ahora ya me das pena Eso sí Una vuelticina, vueltina, vueltina Un, dos, tres, clarita Una vuelticina, vueltina, vueltina Eso sí ¿Dónde está la cerveza? Lindo está la cerveza Lindo está la cerveza La mancha más alegre Una vuelticina, vueltina, vueltina Un, dos, tres, clarita Una vuelticina, vueltina, vueltina Eh, eh, eso sí Y todos Trujillo Y todos decimos Yarita dice Que se escuche bien fuerte en el Perú Ahora Fuerte, fuerte Dice Yarita, yarita Yarita, yarita Yarita, yarita Yarita, yarita El cita La maña más alegre Andal Sultan Y los brazos, los brazos arriba Y los brazos, los brazos arriba Y las brazos, los brazos arriba Y las brazos arriba Y el cual decimos la bañadina Cintura, cintura La cadera Cadera, cadera La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la galerita Si acabó, ya le da rispetto, mamá Y la gente va a salir, y la gente va a salir Y la gente va a salir, y la gente va a salir Y donde está tu cerveza, y donde está tu cerveza, y donde está tu cerveza, y donde está tu cerveza La mujer es arriba, la mujer es para arriba, y la mujer es arriba, y la mujer es para arriba A ver, ¿qué está pasando con las mujeres? Quiero que me levante la mano a las mujeres A ver, a la una, a la dos, sigue Y donde está la mujer, y donde está la mujer, y donde está la mujer, y donde está la mujer Y chicas, chicas, un grito Va fuerte, chicas, chicas, un grito Un anás, y chicas, chicas, un grito Y la gente va a seguir Y la gente va a seguir Y la gente va a seguir pedirnos porque se viene Rosita Espinar ¿Con qué tema nos vamos? ¿Solo tú? ¿Cuánto se lo sabe en esa canción? ¿Solo tú? Amigo Dime la verdad O corta venas una vez más Solo tú, vamos con esta canción Y nosotros nos le pedimos Yorita Lice Para todos los corazones enamorados Dice Solo tú, mi amor ¡Eso! Solo tú, mi amor Solo tú Para transporte y turismo La tercita de cubre La gente de Trujillo José Para Ana García Ahora Y la palma está arriba Los brazos arriba La palma está arriba ¡Solo acá! Y ahora se viene Rosita Espinar Muchas gracias Y ahora se viene Rosita Espinar Cuídense mucho Gracias Trujillo Que Dios los bendiga a todos Gracias Todo dice Hasta la próxima Ha sido un placer estar aquí con ustedes Gracias Un beso Todo dice Gracias ¡Ey! ¡Siempre!